En el marco de un convenio de cooperación técnica entre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Fundación Alemana Sparkassen, se realizó el taller Mejores Prácticas de Buen Gobierno Cooperativo con el fin de capacitar a funcionarios de las EPS, de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS, y del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y EPS. El objetivo fue que los asistentes conozcan sobre las mejores prácticas internacionales del sector cooperativista y las repliquen a los socios de las organizaciones populares y solidarias. Para nosotros el trabajo conjunto que hacemos con Sparkassen es importantísimo porque estamos conscientes desde el organismo de control que no hay inclusión social sin inclusión financiera y no hay inclusión financiera sin educación financiera. Esa es una regla. Y la formación de aquellos que van a permitir que ciertos principios básicos dentro del sistema que nosotros tratamos de fortalecer a través de la gestión de la supervisión como el gobierno cooperativo se fortalezcan también son importantísimos. Yo creo que si hay algo que nos permite seguir adelante en estas metas enormes que nos hemos puesto es saber que hay quien se preocupe por capacitar a aquellos que van a tener en sus manos a las organizaciones. La transferencia de capacidades permite la formación de multiplicadores que promuevan el cumplimiento de los principios del gobierno cooperativo y de la normativa vigente para lograr un sector más sólido y una gestión positiva en favor de los ecuatorianos. Las capacidades y el número de multiplicadores o capacitadores que tenemos siempre va a ser limitado cuando la demanda de formación de capacitación es muy grande. Consecuentemente, un proceso como el que estamos empujando y que el día de hoy vamos a trabajar, que es la tercera fase de la formación de formadores para buen gobierno cooperativo requiere de generar capacidades en otras personas para que estos a su vez multipliquen esos conocimientos en las organizaciones de la economía popular y solidaria y principalmente en el sistema financiero de la economía popular y solidaria. Ayuda mucho a cumplir las misiones institucionales y que está alineado a la política pública. Creo que tanto las CEPS como la CONAFIPS que tenemos ustedes como ente regulador y nosotros como entes de fomento estamos enfocados al fortalecimiento de las organizaciones del sector financiero popular y solidario. Esta capacitación al ser el tema de gobernabilidad topa un pilar fundamental en las organizaciones. Yo creo que la gobernabilidad es transversal en todas las áreas de las organizaciones y una mala gobernabilidad puede afectar negativamente al desarrollo de las mismas. La educación financiera y el cooperativismo cambia la vida de las personas. Por eso, el trabajo articulado y responsable en favor de la economía popular y solidaria no para. La buena gobernabilidad dentro de las organizaciones es un pilar clave de progreso y desarrollo para el país.